Eh, cariño, ¿quieres compañía? Sus presas eran prostitutas y mujeres marginadas. A los ojos de una chica de la calle parece un hombre mayor que podría ser su abuelo. Sus víctimas fueron estranguladas y mutiladas. Sus crímenes confundieron a la policía. Si no lo coges, cada día que pasa podría morir alguien. Aterrorizó a una ciudad entera. La mayor parte de la gente no dormía muy bien en esos días. Y destrozó familias. Nos quitó algo muy preciado a cada uno de nosotros. Esta es la historia de uno de los asesinos en serie más aterradores que América ha visto nunca. Se trata de un hombre que no está loco, simplemente es malo. Asesinos en serie. Arthur Showcross. Rochester está en la ribera del río Genesey, en el estado de Nueva York. Es una ciudad tranquila y uno de los lugares favoritos de pescadores, excursionistas y turistas. Pero como casi todas las ciudades de Estados Unidos, Rochester tiene sus problemas. Nadie los conoce mejor que el periodista de sucesos local, Corey Williams. Siempre digo que conocí algunos crímenes extraños en los dos años que pasé en Rochester, Nueva York. A finales de los 80, Rochester era una ciudad de trabajadores. Algunas zonas estaban muy mal. Pero realmente era una ciudad en la que uno necesitaba saber dónde estaba, a dónde iría y con quién. En los márgenes del río Genesey está la avenida Lake Elyle, el corazón del barrio chino de la ciudad. Aquí, entre los locales de striptease y los bares, las prostitutas de Rochester hacen su trabajo. Una de las chicas que trabajan en Lake Elyle es Dorothy Blackburn, de 27 años. El 15 de marzo de 1988 está haciendo la calle, como de costumbre. ¡Eh, bombón! ¿Buscas algo? La mayor parte de las prostitutas tenían chulo. Pero una vez que se metían en un coche, esa protección y esa seguridad se acababan. Estaban solas. El cliente le paga a Dorothy 20 dólares y se dirige a un aparcamiento al final de Lake Elyle. Mientras hacían sexo oral, Dorothy Blackburn le mordió y le hizo sangre. Lo siento, cariño. ¡Zorra! 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 Mientras Dorothy va medio inconsciente, su asaltante se dirige a los campos solitarios que hay cerca del río Genesí. La gente que vive y hace sus cosas en la calle se siente invencible. Puedo cuidar de mí mismo, soy duro. Pero no eres tan duro cuando hay alguien más grande que tú o pelea mejor que tú. Cuando tienes las manos de alguien alrededor de tu cuello, o si te han atrapado en un coche o en una zona de bosque donde no puedes gritar para pedir ayuda... Puedes gritar, pero nadie te oirá. El asesino tira el cuerpo de Dorothy a un riachuelo aislado. Cuando su cuerpo es descubierto una semana después, no hay pistas forenses, ni tampoco indicios de un ataque sexual. El caso acaba en la mesa de Lynn Johnston, de la policía de Rochester. Con cada asesinato, hace mucho que tengo este trabajo, he visto más de mil, y cada uno de ellos, no puedo entender por qué alguien le hace eso a otra persona. El asesinato de una prostituta no suele provocar muchas reacciones en la sociedad. A veces creo que al ciudadano medio, corriente, no le importa de verdad. No tiene nada que ver con su vida ni con su existencia tranquila. Pero esa actitud no es compartida por los investigadores de la policía de Rochester. Si asesinan a una madre de familia en su casa y encuentran una prostituta en un campo, sí, creo que probablemente hay una actitud diferente, pero nosotros lo miramos de otra forma. Se trata igualmente de un ser humano. Sin embargo, el asesino va un paso por delante de la policía. En septiembre de 1988, un vecino está buscando botellas para reciclar en la orilla del río Genesí. Y se encontró con lo que de entrada pensaba que era un ciervo muerto. Y lo que vio al mover algunas hojas fue que ese esqueleto llevaba puesto un top y unos pantalones cortos y se dio cuenta de que era humano. Un segundo cadáver abandonado cerca del río Genesí. Pero esta vez está totalmente descompuesto. La naturaleza hace su trabajo. Las moscas atacan las proteínas a través de los ojos, los orificios nasales, los oídos, la boca. La policía intenta averiguar inmediatamente la identidad de la víctima y saber cómo murió. No había traumas provocados por un golpe fuerte, ni huesos rotos. Tampoco había marcas en los huesos que mostraran que había una herida de arma blanca o heridas de bala. Así que se eliminaron todas las posibilidades obvias. La policía debe identificar a la víctima antes de poder resolver el misterio de su muerte. Hasta que lo consigan, el asesino está libre para atacar de nuevo. Septiembre de 1988. Rochester, Nueva York. La policía tiene un cadáver en las manos. Una mujer, encontrada cerca de los márgenes del río Genesí. Pero necesitan ayuda para identificar el cadáver. Llaman al antropólogo forense William Rodríguez. Si la víctima no puede ser identificada, muchas veces el crimen no se llega a resolver. La descomposición ha hecho que casi no queden restos con los que trabajar. En un entorno boscoso y húmedo, un cuerpo se descompone muy rápidamente a causa de ese entorno. Aún así, hay una pista esencial que sugiere cómo murió esa persona. Hay un pequeño hueso en el cuello, el hueso hyoide, y muchas veces ese hueso se encuentra fracturado en personas que han sido estranguladas o que han recibido un golpe fuerte en el cuello. Al examinar el cráneo y calcular la profundidad de los tejidos, el doctor Rodríguez puede recrear la imagen de la víctima. Se hizo pública en los medios de comunicación, en televisión y prensa, con la esperanza de que alguien reconociera a esta mujer. Inmediatamente alguien la reconoce. Creo que fue al día siguiente. El padre llama e identifica a su hija. Los restos pertenecen a una mujer de 27 años, Anna Stephen. Tenía dos hijos y había caído en las drogas y en la prostitución después de la muerte de su hermana. No había tenido contacto con su padre desde hacía más de un año y él ni siquiera sabía que había desaparecido. No es raro que una prostituta se vaya con alguien o que esté drogada y desaparezca durante días y días y luego aparezca otra vez en la calle. No es raro. Por eso las escogen como víctimas. Y en 1988 la prostitución es un juego mortal en Rochester. Anna Stephen es la segunda mujer encontrada cerca del río Genesí. Entre las prostitutas de la ciudad corre el rumor de que un asesino en serie las escoge como víctimas. Pero las prostitutas como Patty Ives necesitan trabajar. En septiembre de 1989, un año después de descubrirse el cadáver de Anna Stephen, lleva a un cliente a la ribera del Genesí. Con calma, cariño. No hace falta ser duro. Todavía no sabes lo que significa ser duro, cielo. Sé quién eres. Sé que eres el que... Cuatro semanas después, unos niños que jugaban por allí encontraron los restos de Patty Ives. Como en el caso de Dorothy Blackburn y Anna Stephen, hay pocos indicios de ataque sexual y ninguna pista forense. La policía de Rochester se alarma porque tres prostitutas han sido asesinadas en muy poco tiempo. Nos preguntábamos qué pasaba con las prostitutas, porque las cifras habían aumentado un poco. Uno de los hombres más experimentados del capitán Johnston, el investigador William Barnes, tenía una teoría. Éramos especialistas en homicidios desde hacía 13 años y... Esto era diferente. Totalmente diferente. Habitualmente, cuando encontrábamos chicas muertas, estaban tras un edificio en un solar vacío. Esas chicas, él estaba intentando esconderlas. Y pensé que esas chicas que mataban en la avenida Lyle no eran corrientes, como las demás. Cuando apareció el cadáver bajo los matorrales y había un cartón encima, esto es lo que dije. Creo que tenemos un asesino en serie. Y teníamos a un asesino en serie. Al principio, la policía no hace pública la teoría del investigador Barnes, porque no quieren que se extienda el pánico en la ciudad. Pero Barnes no es el único que ha llegado a esa conclusión en Rochester. Llegué a trabajar a las 6 de la mañana y había un informe acerca de un cadáver encontrado bajo una caja de cartón. Luego me enteré de que era una mujer de menos de 30 años. Se llamaba Patricia Ives. Y la policía consideró que era una muerte natural y eso me dio que pensar. Las mujeres de entre 20 y 30 años no se meten debajo de cajas de cartón bajo unos matorrales si se mueren. Algo no encajaba. Corey Williams decide acercarse a Lake and Lyell para investigar. Lo que descubre le deja atónito. Estaba investigando a algunas de las chicas de la calle, prostitutas, y estaba hablando con una joven llamada María Welch y me lo dijo. Aquí hay un hombre que mata a las chicas. Hey, cariño. ¿Quieres compañía? Pronto, ella también desaparece. Me dolió saber que solo unos días, unas semanas antes, yo había hablado con esa mujer. Era joven, atractiva. No parecía que llevara mucho tiempo en la calle. Poco después de la desaparición de María Welch, otra prostituta, Elizabeth Gibson, desaparece también. Corey Williams decide que tiene suficiente material para publicar. Publicamos un artículo en el Rochester Times Union en el que decíamos que la policía negaba que hubiera un asesino en serie en la ciudad. Esa noche se encontró otro cuerpo. Cuando el artículo salió, a la policía no le hizo ninguna gracia. Así que no solo intentas concentrarte en lo que tienes que hacer, sino que además tienes encima los medios de comunicación, que hacen su trabajo. Pero estamos tan liados intentando salvar vidas que no tenemos tiempo para eso. El miedo se apodera de Rochester, pero no solo de Lake y Lyall. En toda la zona de Rochester, incluso en el extrarradio, los padres vigilaban a sus hijos más de cerca. Las adolescentes iban en grupo. Había un ambiente de miedo, de incertidumbre. La policía de Rochester revisa sus archivos y habla con cualquier persona que sea sospechosa. Todos, desde criminales que estaban en libertad condicional, hasta aquellos que habían sido arrestados por faltas en Lake y Lyall. Una de las cosas fue comprobar todas las multas de aparcamiento de los últimos dos años que se pusieron en esa zona. Se comprobaron, averiguamos quién era esa persona donde vivía y comprobamos nuestra base de datos. Pero no aparece nada. Con tan pocos datos, los investigadores de la policía de Rochester, Barnes y Borriello trabajan con sus contactos de la calle. Si alguien quería contarnos algo, nos sentábamos y escuchábamos. Creo que pusimos nuestra confianza en la gente. Y tanto si son prostitutas como cualquier otra cosa, tienes que tomar...